hola amigos comienzan a hacer un nuevo game play en el juego vamos a jugar Five Nights at Freddy's 1 muy bien el sonido se puso muy loco asi que vamos a comenzar el H3 si no has visto el video anterior ya lo subi porque me dijo alguien que no habia visto el video que no había subido Five Nights at Freddy's 1 y de hecho ya lo subi y puedes ir a verlo y tambien me di cuenta que no se ve mi pelo en el video solo se ve esto y lo demas ya se camuflea adivinen donde esta mi pelo uuuu aquí tan muy ay muy bien habla habla muy fuerte si habla muy fuerte uuuu 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 uuuuuu uuuu uuuu Yo siento que me va a la guiado porque cuando siempre comienzo a grabar y ya estoy haciendo con todo color a ver cuando va a la guiado Por ejemplo, si han notado siempre que comienzo a grabar y me tardo muchísimo tiempo en comenzar a jugar Oh, chica ¿Muy bien ya? Sí, ya Solo que cuando bajo la de esta está mal... ¡Ah! Muy bien Alguien se movió ¿Vuelvo a revisar? ¿Por qué reviso? Porque puede ser que chica ya esté viniendo Chica Chica, ¿ves? Chica ya está allá ¡Oh, my God! Ya, bueno Chica ya se movió Sigue aquí, ¿verdad? Ah, yo digo que sabemos que está aquí cuando está esta sombra roja Es que chica es la única que se ha movido Chica es la única que se ha movido Chica es la única que se ha movido ¿Vuelvo a revisar? Muy bien ¡Lala la 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 la! ¿Por qué no cambia las dos AM? ¡Lalala la 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 la! ¡Revisa la pidecone! ¡Lalala la 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 la! ¿Por qué no cambia las dos AM? ¡Lalala la 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 la! ¡Revisa la pidecone! Se queda aquí, de hecho La, 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 la Wow Uy, pasos Uy, pasos Ya se fue No sé a dónde se fue, pero Capaz que está aquí Muy bien, al menos ya no está aquí Muy bien No aparece la cosa de abajo Ah, nada Nada, nada Por ahora estoy bien Por ahora todo está bien Que amable Ah Pues por No quiero No quiero Este juego Da mucho más miedo Que el 2 y el 3 La verdad Creo que si quieren asustarse de verdad Jueguen al Al 1 Porque No sé por qué Aunque no sale el sonido Me asusto Está muy fuerte el sonido A ver Scott Cowson Si estás viendo esto Bájale el volumen a tus juegos ¿No crees? Sí, ya sé que Ay, yo soy el señor del teléfono Por eso pongo el volumen alto Para que todos oigan mi voz A nadie me importa tu voz Me importan tus juegos Muy bien Ay no Wow Todo viene de este auricular Todo viene de este Ya, ahora viene de los dos Voy a intentar guardar más la batería Porque miren Aunque no lo uses Me va bajando mucho Todo es culpa del ventilador Ay no Foxy Cállate Miren esto No bajo Amigos No puedo bajar la cámara No Baja muy rápido la batería Voy a cerrar eso ¿Por qué? Porque eso es la donde viene Foxy Y como no puedo bajar No puedo llegar a las cámaras Tengo que estar pendiente De que no llegue Foxy Y también de chica Está en la cocina Está en la cocina De todos modos Si esta chica ahí No voy a tener No me va a poder matar Porque tengo que meterme a las cámaras Así que me puedo quedar así toda la noche De hecho Toda la noche Toda la noche Un momento No se ve mi codo Toda la noche Bueno Solo por curiosidad Voy a revisar Toda la noche Toda la noche Toda Si simplemente Voy a usar Toda la noche Toda Toda la noche No importa Si viene Chica Si viene Bonnie Si viene Foxy Si viene Bueno Freddy no viene Solo te ataca Cuando te metes a las cámaras O cuando se va la luz Pero si vienen Todos ellos No pueden hacer nada Porque estoy aquí Necesitan Que bajen mi de esto Así que pues No voy a hacer nada Y ya Muchos dirán Mauricio Eso es trampa No No es trampa No es trampa De hecho Esto sería Si me lo logro pasar Aunque no lo creo Sería medio trampa Pero no creo que me lo pase Porque ya son las 2 AM Y ya estoy al 50% Hoy no Revisas de Freddy ¿Por qué no cambia las 3 AM? A mí me gustaría ganar así de hecho Hoy no Ese era Foxy Oh wow Más usted Muy bien Como Foxy ya volvió No daría de volver A atacarme en un rato Así que ya son las 3 AM Foxy si estoy en lo correcto No vendría a atacarme Hasta que fueran las 4 AM Porque me atacó Hasta las 2 AM Así que cuando llegue A 30% Cuando llegue A 39% Cierro la puerta Cuando llegue A 39% Cierro la puerta Rápido Cuando llegue A 39% Cierro la puerta Porque ya estoy seguro Hay oyopasos Ya Wow Me estoy asustando Hasta con el cerrado De las puertas Muy bien amigos Tenemos que pasarnos Esta noche Si o si Es una noche Que se ve muy difícil Que no es fácil Wow Wow Ya son las 4 AM En cuanto toque Foxy Abro la puerta Y ya no vuelvo A cerrarla Wow Es que no creo Pasarme la silla Vivo No se cuanto tiempo Estoy tratando Para haciendo esto Ya Ya no cierro la puerta Ya no cierro la puerta Ya no cierro la puerta Muy bien Muy bien Ya me queda muy poca batería No creo pasarme eso Porque siguen siendo Las 4 AM Todavía Cambia a 5 AM Cambia a 5 AM Por favor Tiene que Ya son las 5 AM No quiero llegar No quiero llegar Les digo la verdad No quiero llegar Por favor Por favor Por favor Déjame pasarme esta noche Así Sería la bomba La bomba Pasarme la noche La bomba La bomba La bomba Y la bomba y la bomba Y la super bomba Esto va a ser la super bomba Porque si es la super bomba Nos puede ir muy bien Porque esta sería una manera fácil de pasarse Las noches Supuestamente La dificultad va aumentando De que se gasta más rápido El de este, el power left En las misiones Pero si hubiéramos estado así toda la noche Noche 2 yo digo que si lo hubiéramos pasado Ay no puede ser No puede ser Muy bien amigos Voy a intentarlo otra vez pero ahora Voy a intentarlo una vez Pero ahora desde el inicio voy a cerrar la puerta de al lado Y ya no voy a hacer nada Esto seguramente Si pierdo lo voy a adelantar claramente Para que lo tenga que ver todo Sería muy aburrido Así que pues vamos Muy bien Por si no llegara a cortar esto En cuanto llegue a 89% Y es cuando ya voy a cerrar la puerta Y ya me voy a quedar mirando para el frente Muy bien Tengo miedo de que venga Foxy Porque no lo estoy viendo Chica ya se está acercando Pero chica no importa No se va a meter A menos que nos metamos a las cámaras Cuando oigo pasos No sé si está chica acá O es porque Foxy está viniendo Muy bien Muy bien, muy bien Puede ser que esta sea la técnica Para pasar fines de trading En caso de que no lo pasara Claramente van a saber que lo voy a cortar Así que muy bien Ya estamos en 90% Digo Ya No, seguimos al 91% Ya estamos al 90% En cuanto cambio 89% Tengo miedo de que venga Foxy Les digo la Ya Ya No me voy a mover para nada Los audífonos Ni los voy a tener puestos Los voy a dejar Por acá Muy bien Quería platicarles Que tengo la idea De traer una nueva serie Al canal Que se llama Game of Tycoon Es una serie muy divertida De un juego Que se trata de crear juegos La verdad es un juego Que yo he jugado Y me Me enganchó Me enganchó mucho Pero era en mi laptop Y ahora la quiero jugar aquí Porque pues Solo Jugué una vez En un intento de grabación Pero lo que pasó Es que pues Se me cerró el juego Por accidente Porque Me estresé Porque me salió mal el juego Y le moví hacia el mouse Y al moverle hacia el mouse Pues moví la pantalla Y cerré el juego Y perdí la grabación Porque no le pequé Guardar A la grabación A la grabación Y pues Y pues perdí Ese video Así que si Si ustedes Les apetece Pongan Game of Tycoon En los comentarios Y así pues Yo subo Game of Tycoon De hecho Wow Si esto lo corto Nunca hubieran oído Todo lo que dije Y todo este tiempo hablado Hubiera sido un desperdicio Muy bien ¿Ya es la 1M? Qué raro es estar aquí Sin jugar Faña sin fe Dios Pero pues Puede ser que así Te puedas pasar la noche 2M Muy bien Vamos a cantar una canción Mientras paso todo este tiempo En el bosque De la China Canten conmigo En el bosque De la China La chinita se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos Todos Era de noche Y la chinita Tenía miedo Que yo tenía De estar solita Y Y no me acuerdo que sigue Y después dice Y yo que sí Y ya que no Yo que sí Y al cabo Fuimos De una opinión De una opinión De una opinión Barra raros Muy bien Busquemos esta canción Que ya muchos se saben Se sepan Una canción Que hay muchos 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 se sepan papapara capture papa para papá para papá no sé qué estoy haciendo me estoy volviendo loco porque me estoy jugando muy bien nunca me imaginé así en fall of the fight o no es algo la neta me imaginé Viendo mi pantalla De Final Fantasy 3 en tu lugar Esto si es raro Muy bien, pero nos podemos pasar el juego Y pasarnos el juego es muy importante Esto ya casi lo digo En todos los videos, pero quiero aclararlo Cuando terminemos Final Fantasy 3 Vamos a ser Fanmates, entendido ¿Qué son los Fanmates? Los Fanmates Son juegos como Final Fantasy 3 totalmente igual Pero con otros personajes Otro escenario y hecho por fans The Final Fantasy 3 This This, this This, this, this This is one Oh, tengo una idea de lo que acabo de decir Pero es raro Que sea que oír Se oye super cool La neta El mejor oído del mundo Acaba de tocar Foxy Ya vete La verdad muchos preguntaron Oye Mauricio, ¿por qué no tienes tus audífonos del video anterior? Ustedes dirán Estos Estos Pues por alguna razón Dejaron de captar el audio Y ya no capto nada Cuando los conecto Así que tuve que Hey, wow Tuve que dejarlos Porque no captaban el audio Y por eso me puse Estos Que me había puesto En videos anteriores Y esa es la razón Muy bien Podemos mover la camarita Yo no pienso Si nos pasamos El Fanmate 3 No, lo dudo Lo dudo Pero este video Ya está durando muchísimo Bueno, no muchísimo Comparado con otros videos De Fanmate 3 No Claramente Si no lo paso esta vez Lo voy a sentar una vez yo Pues yo Sin dejarlo así Y si me lo paso Cuando lo deje así Pues Hoy no Muy bien Queda Cuatro AM Ay no Wow Me estoy arriesgando muchísimo Ay no Uy no Uy no No, 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 no Por favor No No, no Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente No quiero ir, no quiero ir No quiero ir Wow Muy bien Esta vez fue fallida Tal vez lo corte Tal vez no No sabe No sabe Todo es magia de la edición Muy bien 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 Este servidor de Final Fantasy 3 Con más sustos del mundo Y Solo dos de ellos Han sido gracias al juego No puede ser Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esta vez tenemos que Ponernos dos pilas Ahora solo voy a mirar La piracow ¿Por qué? Porque nos tenemos que poner Esta noche 6 Así para salir No digo Noche 3 Noche 6 Sigue una conmigo Voy a revisar por acá Bueno No sé dónde está No sé dónde está Chica Tal vez siga aquí Ya se cambió ¡Dado, dadu, 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 dadu! ¡El cupcake! ¡Ey! ¡No! ¡No, no, no! ¿Por qué abrí las cámaras? ¿Está aquí? Muy bien Nada por ahora Un momento Está en la cocina Está en la cocina, así que no hay que preocuparnos por ahora Wow, 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 no aparece la parte de abajo Wow, ya lo he dejado ir en la cocina Chica, chica, no te puedo chica Oh no, oh no, oh no Ay no, por Dios, ay no Oh my God No está No está La verdad, no está Por aquí, ni por aquí, ni por ¿Qué haces? Ay, ay no, ay no, ay no, ay no Ay no puede ser Chica, en serio Chica A ver, chica Chica, no te muevas chica Oh my God, oh my God Cierra Cállate de una vez Foxy Ah, nadie me importa como cantas Canta es riquete feo Muy bien ¿Dónde está chica ahora? Chica Óyeme chica Yo no tengo nada No, por favor Bájate cámara Oh Muy bien Chica, no tengo ni idea de dónde es Son las dos AM No me había dado cuenta Digo, no tengo ni idea de dónde está A ver Ay, está ahí Está ahí Está ahí Está hasta acá Así que no tengo que preocuparme Yo creo Es que vamos a vivirla toda cool Muy bien Se movió Está aquí Todo normal por ahora En cuanto oiga la sonida En cuanto En cuanto En cuanto oiga la En cuanto En cuanto En cuanto oiga la cocina Es cuando me tengo que preocupar Por ahora nada Wow A ver Juego No te trabes por favor Todavía no oigo la cocina Así que no me voy a preocupar No me voy a preocupar No te preocupes Mauricio Todo está Excelente Uh-huh No te preocupes Mauricio Todo está Excelente Te-te Te-te-te-te-te-te-te ¿Qué haces aquí? Ay no Wow Ay no Puede ser que ella está acá No, todavía no Oh my god Bájala de esta ¿Dónde estás chica? Estás ahí Que no se mueva chica ¿Por qué te trabas? La verdad Estoy muy presionado Por saber si Ya Está a punto de venir Porque Ella sigue ahí Ella sigue ahí Es que chica ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Chica Óyeme Si te mueves Es porque te viniste para acá Oh Freddy Wow ¿Dónde está Foxy? Aquí Chica Ya por favor Chica Siempre estás desconcentrando a la gente No me puedes dejar ni un minuto en paz Bonito No te muevas Freddy no creo que se mueva Pero Bonnie Tú No Te muevas No des ni un solo paso Porque Bonnie Bonnie Viene ¡Ese es Bonnie! Apágalo Oh my god Ya acaba de pasar No puedo No me deja bajar Amigos No me deja bajar No Me está Dejando bajar No 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 quería No quería llegar a esta técnica Pero Voy a tener que picarle Solo cambia la 5M Por favor 5M Ya están las 5M Ay no puede ser Va a venir Foxy Me va a matar Va a venir Foxy Me va a matar Va a venir Foxy Me va a matar Por Dios Llego a 19 Lo cierro ¿Qué onda? Lo cerré Sí lo cerré Lo siento No quería llegar a esta técnica De nuevo Pero El gran problemote El problemate De todos Los problem Es Me voy a cambiar Los audífonos Los tengo en revés Es que Gasto mucho más batería Cuando estoy así Y el problema Es que no me dejan Bajar a las cámaras Díganos ustedes Después el boot Que no les dejan Bajar a las cámaras Porque a mí Sí me pasa Ya bueno Ya Foxy Toca para saber Que ya no vas a volver Foxy 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 Oh my god Oh my god Oh my god A ver ¿Por qué no toca Foxy? Bien ¿Por qué no toca Foxy? Toca Foxy Por favor Foxy Es Oh my god 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 Me caí Para atrás No importa No Llevamos 33 minutos Hasta aquí Lo voy a dejar Amigos Lo siento Entramos a la noche 4 Y ahí lo dejo Para que no se me Para que no se me Muy bien Me voy a ir despidiendo Aquí Así que cuando Yo me voy a esperar Para cortar la grabación Así que Espero que haces este video No olviden de darle like Suscribirse Un gran abrazo Adiós